En un hecho sin precedente, la Fiscalía del Condado de San Diego presenta cargos penales contra un agente de la Policía de la Ciudad de la Mesa por presentar supuestamente un reporte falso en torno a la detención de un hombre el pasado mes de mayo. Nos vamos con nuestro compañero Carlos González, tiene en vivo esta importantísima nota. Carlos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, definitivamente, la decisión de la Fiscalía de acusar por un delito criminal a un policía de la mesa podría ser tal vez el inicio de un buen año para muchos activistas y residentes de todo el condado. Para Wilson es un paso en la dirección correcta y era tiempo de que autoridades de la ley sean responsables cuando vienen sus propias reglas, así como la confianza de la comunidad que ellos juraron proteger. Y es que un oficial de la Policía de la Mesa el pasado 28 de mayo trató de una manera incorrecta a una persona de color. Al parecer no estaba haciendo nada malo. Y al momento de hacer el reporte agregó o quitó elementos que hicieron que la Fiscalía le pusiera cargos por escribir información falsa. De ser encontrado culpable podría ser castigado hasta con tres años de prisión. Entrando ahora a este nuevo año estamos viendo posiblemente un cambio de una cultura diferente, una cultura anteriormente donde protegía a oficiales. Una cultura que según Wilson ahora se debe ya cuestionar qué nivel de la ley se le debe aplicar a un policía. Mientras tanto en el caso del policía de la Mesa, él ya fue despedido y ahora enfrenta este cargo de falsificación de documentos en su reporte. Esto inicia un diálogo verdadero que dure y que puedan traer los cambios que tanto tenemos que tener en nuestras comunidades donde realmente vamos a tener confianza en los departamentos de policía. Es un camino de dos vías según Wilson. Tanto oficiales como la comunidad se deben un mutuo respeto, ya que por mucho tiempo solo ciertos miembros de una comunidad usualmente son tratados de una manera diferente. Estos son personas de color, afroamericanos y latinos. Que veamos entonces los cambios que necesitamos para asegurar de que la policía no sea otro cuerpo que esté abusando de las comunidades más vulnerables en nuestra sociedad. Es siempre el momento correcto para hacer lo correcto. Definitivamente lo que dice Wilson es siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto. Matthew Judd, el policía que se va a presentar el 9 de marzo en la Corte Superior de San Diego para responder ante ese cargo. De regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Carlos.